¿Quién es el capitán del barco? ¿Quién es el capitán del barco? Bueno, ahí saliste de un pueblo y veniste a meterte a trofear, ¿eh? Más esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí Vídeos y fotos, vale, comiendo. Un buen día, ¿eh? No, 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 no. Contigo yo quiero el verbo. Me estáis engañando, ¿no? No decís que no tenéis hambre. Me estabais diciendo que no tenéis hambre y yo, hola, ¿eh? Perder contigo mi tiempo. Guardar tus secretos. ¡Coño, mira, Nico, cómo me importa! Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte Cada movimiento Vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Qué bien está aquí en las mazalonas Cré Prá sucediendo Pues advice Quiero decir Vicious Quiero Ne V understandable Abra Vollo Quiero